En este momento, la Fiscalía General de la República está desarrollando los procedimientos de investigación desarrollando los procedimientos de investigación en diversas carpetas por delitos federales en contra de Enrique Pepe imagino del presidente Peña El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL tanto en delitos de carácter electoral como patrimoniales En esta investigación, los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos Dos, con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales todo lo cual requiere dictámenes judiciales, hacendarios y fiscales que ya se han solicitado Luego, existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito Conforme se vayan obteniendo resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice esto se hará de inmediato Eso es lo que Políticamente, ¿cuál sería su posición, señor presidente? De que, bueno, ya políticamente mi postura ya la he definido muchas veces Yo planteé de que el ejecutivo, el presidente de la república iba a presentar denuncias Si la gente, yo pedía en una consulta pública Que miráramos hacia adelante Y que se procurara no repetir actos ilegales y de corrupción Que la justicia también es prevenir No caer en lo espectacular Y hacer lo mismo Sino que se iniciara una etapa nueva Y con todo el peso y rigor de la ley Se los castigara a nosotros Sí, acabamos De manera ilegal Y en forma corrupta Y advertí, solo sí, el pueblo Lo pide ¿Usted daría el llamado en dado caso que la fiscalía no requiriese su presencia aquí en México A que regrese el expresidente Peña a nuestro país Y enfrente directamente a las acusaciones? Eso lo tiene que decidir la fiscalía No me corresponde a mí Y no es mi fuerte la venganza Y no solo es el expresidente Peña Es también el expresidente Calderón Si no, yo hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón En contra de Fox O de Cedillo O de Salinas De algunos de ellos yo ya las presenté Cuando estaba en la oposición Pero ya están en los archivos Están archivadas ¡Gracias! ¡Gracias!